Me he llamado y me han dicho que no estás Te he buscado en mil lugares todo el tiempo Le pregunto a los amigos que de ti Y me dicen que por mí jamás has vuelto Yo no sé por qué te has ido, yo no sé ¿Qué pasó que ya no estás más a mi lado? He debido cometer algún error Que tu joven corazón habrá calado Y sin querer Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas y un buen día Me di cuenta que al perderte Yo no sé por qué te has ido, yo no sé ¿Qué pasó que ya no estás más a mi lado? He debido cometer algún error Y a tu joven corazón Y a tu joven corazón habrá calado Y sin querer Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y no sé nada de ti Te perdí y no estoy acostumbrado A vivir sin tenerte junto a mí Te perdí y hoy estoy desesperado Te perdí y hoy estoy desesperado A vivir sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas y un buen día Me di cuenta que al perderte me perdí Y al perderte me perdí